Bienvenidos, esto es Todo por TEMPERLAY TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético TEMPERLAY Todo por TEMPERLAY TV De cara a la próxima temporada de la B Metropolitana, TEMPERLAY ya cerró su primer refuerzo Se trata del enganche Fabián Héctor Zambuesa, hermano del ex River, Rubens Y de último paso por Racing de Trelew en el torneo argentino B El flamante jugador del gasolero, habló con Todo por TEMPERLAY sobre lo que espera para la próxima temporada Uno ya sabe al club que viene, un club con mucha historia Así que ojalá y osquiera las cosas se ven este año para poder ascender Y darle alegría a la gente que la verdad que siempre apoya Y ya conociendo el club de por sí, es un club grande así que ojalá se hagan las cosas bien Ojalá sea una competencia limpia, siempre es lindo tener otro enganche para poder competir y esforzarte día a día O sea, yo sé que vengo a un torneo que por ahí no se ve mucho Pero hay buenos jugadores y hay que dejar la vida para tratar de ganarse el puesto y arrancar jugando Las expectativas siempre son buenas, me recibieron con buena onda, buena energía Así que la verdad que contento, contento por eso Voy ahora unos días a Neuquén a hacer unos trámites y ya después vuelvo con la cabeza ya pensando en TEMPERLAY Y en dejar todo para poder ascender La verdad que me entusiasma porque como te decía es un club con mucha historia Un club grande con mucha gente y que al jugador le gusta siempre jugar con mucha gente Y más si por ahí las cosas salen bien Así que ahora disfrutar, tranquilo y cuando arranque la pretemporada con todo Para lograr buenos objetivos y el principal que trata de ascender ¡Gracias! ¡Gracias! El nuevo enganche del cele se describe como jugador Con un jugador que por ahí cuando las cosas van mal o no salen Siempre trata de agarrar la pelota y de contagiar por ahí a sus compañeros Así sea con un buen pase o tirándose al piso como sea Pero hay que tratar de cuando las cosas no van bien Hay que tratar de correr, meter y sacar al equipo adelante y que tus compañeros se contagien Objetivo personal por ahí que la gente me conozca, que salga todo bien Y que podamos ascender Y después las cosas se van a ir dando a medida que pase el tiempo En el transcurso de los días, de los meses se van a dar las cosas y vamos a saber para que estamos Pero yo creo que vamos a andar bien, porque tenemos, me comentaba ahí Jorge, que se armó un lindo equipo Así que vamos a dejar todo y a tratar de lograr el ascenso, que es lo que venimos a buscar Hasta acá, todo por Temperley TV Encontrarnos cada día desde las 10 de la noche